Hansi Flick y Manolo González, los entrenadores de Barcelona y Español, debutan en un derbi. Es el primer enfrentamiento entre azulgranas y blanquiazules que van a dirigir tanto el entrenador alemán como el entrenador del Español. En este escenario, en el estadio de Johan Cruyff, se han reunido a 24 horas del partido ambos entrenadores en la tradicional fotografía para desearse los mejores deseos antes de un partido de la máxima rivalidad. Hace unos pocos minutos, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha afirmado que es consciente de la trascendencia que tienen los dais para los aficionados, que le da 100% de importancia al partido y que no le influye para nada, de momento, el partido contra el Estrella Roja que juega el Barcelona la próxima semana correspondiente a la Champions League. También ha dejado claro que no se siente favorito en la Liga o no quiere sentirse favorito de cara al título porque el camino es muy, muy largo y que si hubiera sido por él, esta jornada futbolística habría sido suspendida a causa de la devastadora tragedia que ha asolado al País Valencià y algunas zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía.